Empresas zacatecanas son creadoras de software y diseños de modelos de negocio para empresas extranjeras, plataformas elaboradas con tecnología de avanzada y que cumplen con las más altas capacidades de Big Data. Todos estos proyectos son elaborados a través de DITISAC, Cluster de las Tecnologías de la Información de Zacatecas, fundado hace cinco años, conformado por 16 empresas generadoras de 300 empleos, que ya produce ventas anuales estimadas en 10 millones de dólares. Un clúster, como te digo, es una organización de organizaciones donde, en conjunto, nosotros podemos operar iniciativas que fortalezcan a la industria como tal. Entonces estamos organizados de qué nos sirve, de que podemos plantear proyectos ante organismos como ProSoft, como el Banco Mundial, fondos distintos que favorezcan a la industria en el Estado. Zacatecas cuenta con el potencial para generar en los próximos cinco años 300 empleos anuales y quintuplicar las ventas, pero se requieren apoyos gubernamentales, como el reconocimiento de la propiedad intelectual y respaldo a proyectos de emprendedores. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.